Y suena el Mac Caco Caco Ya que no hace palmas no aguantan los trapos En la ruta están parando los gendarmes Pasen rojo, me sacaron el registro La autopista no tengo para el viaje La alcoholemia me dio 7,10 Por Panamericana Por Panamericana La alcoholemia me dio 7,10 La alcoholemia me dio 7,10